¡Viva el Cristo! ¡Viva el Cristo! ¡Viva el Cristo! El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente una semana antes de su resurrección, cuando la multitud lo recibió con hojas de palma. Cabe destacar que también es denominado Domingo de Pasión, porque corresponde al domingo anterior al de resurrección. ¡Viva el Cristo! 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 ¡ Voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus cumbrales me buscaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Desde el Imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.